C-Q-B significa combate en espacios cerrados. Estamos hablando de una zona de combate en la que puedes ver el blanco de los ojos de tu enemigo. La lucha a tan poca distancia, en lugares poco espaciosos, requiere un arma que sea compacta y precisa. Tiene suficiente cañón como para atravesar el parabrisas. Tiene que ser rápida y precisa. Desde la clásica UCI hasta el arma más innovadora, su elección podría decidir quién vive y quién muere. No es una tecnología de los años 60. Esto es el futuro. Da donde apuntes. Es el arma del C-Q-B del futuro. Hemos seleccionado 10 de las mejores armas de vanguardia en 6 categorías. Capacidad de disparo, sistemas de impacto e intimidación, rifles de francotirador. Y en este episodio, armas de batalla en espacios cerrados. Ahora les toca a ustedes decidir cuál de estas armas es la mejor. Armas de vanguardia. Combate en espacios cerrados. Entre las mejores armas de combate en espacios cerrados, hay un arma que no necesita presentación. En décima posición está el subfusil más famoso del mundo, el UCI. En sus buenos tiempos, este subfusil fue un referente mundial. Tiene éxito por su funcionamiento y su fiabilidad. Que tenga más de 50 años, dice mucho de su calidad, precisión y construcción. El UCI fue creado en 1949 por un hombre llamado Uzi Elgal. Fue soldado de los luchadores por la libertad de Israel durante la guerra por la independencia en 1948. Y empezó a diseñar una metralleta compacta que fuera perfecta para las condiciones climáticas del Mediterráneo. Pero este diseño llegó mucho más allá de los campos de batalla en el desierto. Y no tardó en convertirse en la favorita de guardaespaldas de todo el mundo. Los guardias de seguridad la usaban. Es muy práctica para usar dentro de edificios a la hora de llevarla dentro de un vehículo. Y muchos protocolos de agencias de seguridad exigen que no se vea en público que el agente va armado con una metralleta. Algunos agentes han ideado una pistolera que esconde el arma debajo de la axila y que permite su uso inmediato en cuanto el agente la saca de la funda. Fue durante una misión de seguridad para proteger al presidente Reagan que el Uzi se convirtió en leyenda. Una de las imágenes más recordadas de esa tarde es la de un agente secreto haciendo guardia con un Uzi, mientras la limusina presidencial abandonaba el lugar. Que los servicios secretos estadounidenses usaran esta arma para proteger al presidente es una prueba de lo precisa, fiable y robusta que es. La imagen del agente secreto con el Uzi transmitía la sensación de que la situación estaba bajo control, que nadie se acercara. Puede que la potencia del Uzi sea inferior a la de las armas actuales, pero eso es por el tamaño de sus cartuchos. Una Uzi de 9 milímetros dispara cartuchos de 9 milímetros. Es un arma para espacios cerrados. El objetivo está a menos de 100 metros. Hay que tener en cuenta que es un arma de bajo calibre. En comparación a otras armas más modernas, el Uzi es más pesado. Pero esto puede ser una ventaja. El peso en su parte trasera le da más precisión, hace que no se desvíe. El tirador no tiene que bajar y subir tanto el arma, y no tiene por qué preocuparse de que una cadencia de tiro alta desvíe el cañón de su objetivo. Y el coste de esta arma también es algo importante. La popularidad del Uzi se debe principalmente a que funciona, y todo lo que funcione tendrá bastante éxito. No es un arma cara de fabricar. Tiene muchas piezas de metal estampado, por lo que no representa un gran desembolso para tu bolsillo, si tu intención es armar a tu cuerpo de policía o de seguridad. Y estas armas siempre funcionan. De hecho, el diseño original funcionó tan bien que creó toda una familia de armas. En los años 80 salieron otros modelos complementarios, un mini-Uzi y un micro-Uzi todavía más pequeños y con una culata distinta. Lo bueno de los Uzi es que cuanto más pequeños, más rápidos son. El primer Uzi realizaba 600 disparos por minuto, el mini-Uzi 900, y el macro-Uzi, 1.200 disparos por minuto. Si esta arma todavía tiene tanto éxito, se debe a que la diseñaron muy bien. El razonamiento y la previsión del señor Gall, a la hora de crearla, explican el porqué de su éxito. No dejó a nadie indiferente cuando ideó esta arma cuatro años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y si hoy día, más de 50 años después, todavía es el arma ideal para usar en espacios cerrados. Es por su razonamiento y previsión. Tiene más de 50 años, pero el Uzi todavía sigue pisando fuerte. Incluso con su limitado poder de parada, su bajo coste, su cadencia de tiro y su fiabilidad en combate, la sitúan décima entre las mejores armas de combate en espacios cerrados. El Uzi no tiene fecha de caducidad. Si puede seguir el ritmo de las nuevas tecnologías que se están desarrollando, se seguirá usando durante gran parte del siglo XXI. En el número 9, nuestra siguiente arma de vanguardia viene de Filipinas. El Fer Frans Soar aborda el problema del retroceso. Significa rifle de asalto para operaciones especiales. Si lo comparamos con un rifle estándar, este efectúa de 850 a 1000 disparos por minuto. ¿Se imaginan un arma que haga 850 disparos en un minuto? El calor de fricción que genera es considerable. El cañón es de metal y si lo sobrecalientas, se suele fundir. Y cuando lo hace, se atasca. Su cadencia de tiro es demasiado rápida. Una cadencia de tiro rápida hace que sea difícil controlar el arma y eso la hace muy impredecible. En combate, si no tienes un arma automática controlable, esta puede resultar muy incómoda y peligrosa. Porque podrías herir a alguien que esté a tu lado, o el arma se desviaría hacia arriba y fallaría si tu enemigo podría dispararte y herirte. El retroceso es un problema que a día de hoy todavía no se ha solucionado del todo. Toda fuerza es siempre una fuerza de oposición. Cuando disparas un arma con una cadencia de tiro alta, esta se echa hacia atrás. Una solución es limitar el arma para que efectúe solo tres disparos a la vez. A esto se le llama ráfaga. El modo ráfaga controla tu arma. Solo permite efectuar tres disparos porque si dispara de forma automática, se descontrola. Fer France quería mejorar el sistema automático y reducir la cadencia de tiro a unos 600 disparos por minuto. Pero eso no es tan fácil como parece. Hay varias formas de hacerlo. La mayoría de armas que hay en el mercado vienen con sistemas de reducción del retroceso. También se juega con el tubo del gas, pero ya se ha hecho. Ninguno de estos sistemas es tan fiable como el nuestro. Lo logramos gracias a un mecanismo que dispara el arma de forma automática e independiente. Tiene un margen entre disparo y disparo que te permite controlar el arma y que ayuda a que el cañón esté estable durante el disparo. Para poder luchar en diferentes escenarios, el SOAR ofrece tres longitudes de cañón. Desde 266 milímetros a 368. Y si se necesita más pegada, el SOAR puede incorporar el nuevo lanzagranadas XL-200. El XL-200 es un lanzagranadas modular. Puede usarse tal y como lo sujeto ahora mismo o montarse en un sistema de raíles. Tiene un sistema de apertura diferente. Se carga desde abajo. Es más ligero. Solo pesa 900 gramos. Se puede montar y desmontar en segundos. Un arma con una cadencia de tiro baja aporta una mayor precisión. El SOAR es la elección de las fuerzas especiales filipinas y algunas unidades de asalto norteamericanas. Cualquier unidad de asalto o de protección especial que tuviera que realizar una operación de combate en espacios cerrados, elegiría el Ferfran SOAR. Es perfecto. A continuación, la versión plegable de una vieja conocida. Y luego, un diseño totalmente original creado en Israel. Perdí amigos, perdí comandantes. Y eso me hizo pensar, tengo que hacer algo mejor. Armas de vanguardia. Combate en espacios cerrados. Armas de vanguardia. Combate en espacios cerrados. En nuestro ranking de las 10 mejores armas de combate en espacios cerrados, en el número 8, el Heckler & Koch G36C plegable aspira a lo mejor de ambos mundos. Esta es una carabina HK G36C. Es un rifle compacto. Puede usarse en modo compacta o se puede extender la culata y disparar en modo de carabina tradicional. El cañón es de 250 milímetros, lo que te permite usarlo en diferentes escenarios. A la hora de crear esta arma de vanguardia, sus diseñadores estudiaron las necesidades que tiene el combate en espacios cerrados. La mayoría de operaciones de hoy en día se llevan a cabo de una casa a la otra o dentro de la misma. Estamos hablando de un área de combate de menos de 100 metros. En muchas situaciones vas a tener que luchar dentro de edificios, detrás de vehículos, a poca distancia y con armas ligeras. Puedes ver el blanco de los ojos de tu enemigo. El combatiente en espacios cerrados tiene que ser rápido a la hora de apuntar con este tipo de arma. Hay muchas zonas en las que no puedes manejar rifles largos con mucha facilidad. Al tener armas más cortas y ligeras, la infantería será más flexible y podrá moverse mejor. Heckler & Koch mejoró uno de sus fusiles de asalto. La G36C fue creada por HK en los años 90, pero tuvimos algunos clientes que nos pidieron un modelo más compacto. La ventaja de este modelo actualizado es que es más compacto para luchar en espacios reducidos, vehículos o aviones, ese tipo de misiones. En comparación, otras armas de asalto como las carabinas M16 o M4 son demasiado grandes para los espacios cerrados. Esta es la carabina M4 que usan los marines. Plegada mide unos 900 milímetros y pesa 3 kilos y medio con el cargador montado. No hace falta tener armas más pesadas si puedes cumplir tu misión con armas más ligeras. Este modelo es mucho más pequeño. Plegado mide 500 milímetros. Está hecho de un polímero muy ligero y es muy corto. Su cañón mide solo 220 milímetros. En edificios conviene ir poco equipado porque la situación requiere mucha movilidad. Para combates en espacios cerrados o en un vehículo, puedes doblar la carabina por completo. El siguiente reto era crear un arma que se pudiera usar casi en cualquier escenario. La G36C ha sido probada en arena, agua y barro. Si tienes que sumergirte en el agua o terminas en el barro o en una zona con mucha arena, esta arma todavía va a funcionar. Y repito, se le han hecho infinidad de pruebas. Y la G36C funciona con el mismo cartucho estándar que la M4, en vez de los cartuchos más pequeños de cualquier subfusil. Los rifles de cañón corto han sustituido a los subfusiles porque pueden disparar los mismos cartuchos que los rifles normales. Cuando disparas a tu enemigo con un rifle, le vas a dar con más energía cinética que con un subfusil. Y si puedes tener esa capacidad con un arma ligera y compacta, que además tiene las dimensiones de una metralleta, ¿por qué no ibas a elegir el rifle? La G36C es la carabina del calibre 5,56 más compacta que hay. Es un arma asequible que dispara cartuchos estándar. Pero veremos que la G36C no tiene tanto poder de parada como las armas que veremos a continuación. El arma para agentes de seguridad de LVRT ha sido diseñada para ser potente y pequeña. En el número 7 tenemos la PSD. Esta es nuestra M6 PSD. Está diseñada para ser discreta y manejable y para usarse en combates en espacios cerrados. Puedes disparar desde el interior de un coche. Tiene un cañón tan corto que puedes sacarlo por la ventanilla. Aunque sus diseñadores se basaron en los rifles de asalto M16 y M4, querían más de lo que sus calibres estándar ofrecían dada su poca longitud de cañón. Con un rifle M14 o M16 estándar disparas un cartucho de 5,56, normalmente de 55 gramos. Los cartuchos de 5,56 que disparan los cañones cortos han sido tachados de poco eficientes por su falta de velocidad e impacto. Incluso en rifles de asalto de longitudes estándar este calibre ha sido criticado por su falta de potencia. En Somalia hemos tenido problemas a la hora de abatir a enemigos o herirlos de una gravedad suficiente como para que tengan que abandonar la lucha. La gente no reacciona como en las películas. Les disparan varias veces y siguen luchando. Pero si tuvieras un arma de mayor calibre, transmitirías más energía y causarías un daño mayor y dejarías a ese enemigo fuera de combate mucho antes. Pero los diseñadores de la PSD optaron por el poderoso calibre 6,8 milímetros para un mayor peso, tamaño y poder de parada. La ventaja es la energía y la penetración que es de lo que se trata. Con este calibre hubiéramos inhabilitado este coche. Dispara un cartucho mucho más pesado a unas velocidades parecidas a las del 5,56, lo que permite más fuerza de impacto. Es como golpear con un mazo en vez de tirar una piedra. Tiene una fuerza de impacto y una capacidad de perforación mayores. Muchas armas convencionales se articulan con los gases que se expulsan durante el disparo. La PSD usa un nuevo mecanismo de pistones. Los gases pasan por el puerto del gas y activan un pistón que empuja al portador del cerrojo hacia atrás. Sin embargo, ningún gas ni propulsor entra en la cámara. El sistema de operativo no se ve afectado por la suciedad como un sistema de gas directo. No se te concentra carbón en la cámara. Nuestros cañones tienen una duración de 20.000 disparos frente a los 10.000 de una M4 estándar. Funcionan mejor y requieren menos mantenimiento que un sistema de gas directo. Este funcionamiento más limpio hace que sea un arma más fiable. Con el sistema de gas directo si mojas el arma y luego no secas el cañón y sacas un cartucho va a haber una pequeña explosión. El sistema de pistón no solo elimina la posibilidad de ruptura del puerto del gas sino que gracias a las ranuras en la varilla guía el agua podrá salir. Fue creada por las unidades especiales de la armada. Un grupo de operaciones especiales puede salir del agua y disparar de inmediato sin tener que abrir sus armas para que se sequen. Su peso, precisión y cadencia de tiros son perfectos para el combate en espacios cerrados pero su poder de parada es la característica más destacada de la M6 PSD. Tenemos un cartucho más pesado que puede transmitir más energía en las distancias cortas y causar mayores daños. A continuación volveremos con más armas de combate en espacios cerrados que prometen mucho. Se maneja como una metralleta pequeña pero su fuego es terrible. Es el arma del siglo XXI. Armas de vanguardia combate en espacios cerrados. Hemos elegido las que creemos son las 10 mejores armas de combate en espacios cerrados. El arma de defensa personal de Knights Armament ocupa el número 6. Teníamos muy claro lo que queríamos. El arma más ligera, más manejable, más confortable y fiable posible. El arma es totalmente funcional y tiene un alcance de 300 metros. Se le llama arma de defensa personal pero tiene las mismas capacidades que un rifle de asalto. Nuestra arma pertenece a la categoría de armas de defensa personal pero es un rifle de asalto en miniatura y desde el principio fue diseñada para ser lo más pequeña, compacta, manejable y controlable posible. Aparte del cañón estándar de 250 milímetros hay una versión de 200. Se puede ocultar fácilmente debajo de una chaqueta y se puede sacar en un santiamén. Se saca de la chaqueta y puede usarse en cuestión de segundos. Los diseñadores de Knights Armament querían un cartucho más pesado con más energía cinética diseñado especialmente para un cañón más corto. Cuando reduces la longitud de cañón reduces la efectividad de su cartucho y en las longitudes más cortas de 250 milímetros el cartucho no tiene suficiente potencia. Y Knights inició el diseño de un nuevo cartucho especial para su nueva arma. Primero hicimos el combustible y luego el cohete. Creamos el cartucho primero y luego el rifle. Nuestro objetivo era que este cartucho quemara toda la pólvora en un cañón de 250 milímetros y eso reduce el fogonazo y hace que el cartucho sea muy efectivo y aumente la velocidad inicial a pesar de la longitud de cañón. Este aumento en la eficiencia del cartucho reduce el fogonazo y aumenta el poder de parada del arma de defensa personal. Este cartucho fue creado para atravesar un chaleco antibalas a 300 metros. Es más un cartucho de rifle de asalto que de defensa personal. Todo el mundo cree que tiene un alcance de 100 metros pero el enemigo se dará cuenta de que deberá alejarse como lo haría ante una AK-47. 300 metros. Te da una alternativa real en cuanto a potencia y lo que harías con un rifle de asalto lo haces con un arma más pequeña, más ligera y más fácil de controlar. Tiene más energía cinética que una M4 de 280 milímetros con un cartucho de 5,56. Así que salimos ganando. Sé que si alcanzo un objetivo a esa distancia voy a abatirlo tan rápido como lo haría con un 5,56 milímetros. Sus diseñadores usaron un software de diseño en 3D para crear una auténtica arma del siglo XXI. Primero de todo diseñamos esta arma en el ordenador. Es la primera que he diseñado usando esa tecnología. Al modelarlo en tres dimensiones pudimos estudiar el diseño y mejorarlo hasta conseguir este resultado. al primer prototipo tuvimos que hacerle muy pocos retoques. Ahora entiendo por qué en la industria del automóvil primero se diseñan los coches por ordenador antes de construirlos. El ejército norteamericano usa la saga de las M16 entre las cuales está la M4 desde los años 60. Los controles externos de la PDV siguen esta línea para que el soldado esté familiarizado con ella. Tiene la misma arquitectura externa de la M16 y la M4 su aspecto es el mismo. Toda la ergonomía está en el mismo sitio. Cualquier soldado conoce su uso y no necesita aprender a utilizarla. Cualquiera que haya sido entrenado para usar la M16 o la M4 va a ser capaz de usarla. Con su cartucho de consumo rápido la PDV tiene la precisión y poder de parada para ser una multiusos para el combate en espacios cerrados. Se maneja como una metralleta pequeña pero su fuego es de rifle. Y nuestra siguiente arma es de diseño tradicional. En el número 5 tenemos el subfusil P90 pero no como lo conocemos. Es el arma del siglo XXI. Para este tipo de lucha es necesaria un arma que sea cómoda. Dispara un 5,7 y es muy efectiva. Tiene que ser rápida y precisa. No es una tecnología de los años 60. Esto es el futuro. Da donde apuntes. El P90 se creó para responder a la necesidad de un nuevo tipo de arma. A principios de los 90 la OTAN decidió adquirir un nuevo modelo de arma de defensa personal para su ejército. Querían algo que diera una mayor protección a los ocupantes de los vehículos militares. Los tripulantes de tanques de vehículos de transporte. Que fuera más eficaz y les diera más protección. Sus creadores idearon un diseño Bullpup ergonómico y compacto. El formato Bullpup es muy distinto al convencional ya que los mecanismos y el cargador están detrás del gatillo. Así reduces la longitud total del arma pero no de su cañón. El subfusil mide 480 milímetros y el cañón 250. En las entradas tácticas en un edificio existe un problema con las armas más largas con las cuales tiendes a apuntar a algún compañero. Esta arma te permite apuntar hacia abajo y levantarla al entrar en alguna habitación. Su aspecto ha convertido al P90 en una estrella de cine y televisión. Aunque no fue diseñada solo para eso. Tiene una forma muy redondeada. ¡Adelante! Con este diseño redondeado las unidades de asalto de la policía no se van a enganchar el arma con la vestimenta. Es elegante y compacta y no tiene empuñaduras o cargadores que se vayan a enganchar con la ropa del soldado. Es muy manejable. Si tienes que entrar por una puerta no te vas a dar con ninguna pieza de tu arma. Además sus diseñadores también crearon un cartucho específico para esta arma. El cartucho de 5,7 fue diseñado para la OTAN. Querían algo que estuviera a medio camino entre una pistola y un rifle. No atraviesa ningún cuerpo y si no alcanzas tu objetivo y la bala se pierde al impactar contra algún objeto sólido pierde la potencia y cae al suelo. El cargador también fue rediseñado completamente. El cargador nos gusta. Tiene capacidad para 50 cartuchos y esa es una cantidad de cartuchos ideal para una misión. Está en la parte de arriba del arma en vez de abajo así no te estorba. Eso hace que el arma sea más elegante. Con este diseño la gravedad está de tu parte y no en tu contra. Otra innovación es que la cubierta del cargador es transparente lo que supone una gran ventaja. Cuando estás en posición de tiro en tu visión periférica ves si se te están acabando los cartuchos. Así puedes parar hacer un cambio rápido poner un cargador nuevo y volver a la acción. Y a esta arma no le importa si uno es zurdo o diestro. Es un arma totalmente ambidiestra. Como se carga desde arriba lo puedes hacer con ambas manos y puede manejarla un zurdo o un diestro sin problema. Da lo mismo. Y es perfecta para el asalto. Debes ser capaz de disparar con la izquierda y con la derecha ya que cuando entras en un edificio hay esquinas a la izquierda y a la derecha. Tener un arma ambidiestra como esta es una ventaja. Un sistema especial de expulsión evita que los cartuchos se estorben. Nos gusta porque los casquetes salen por abajo. No se los estás tirando al hombre que esté a tu lado. Y si eres zurdo con esta arma no te dan los cartuchos en la cara. Su cadencia de tiro, diseño y prestaciones han hecho que el P90 sea la elección de las unidades especiales de más de 20 países en todo el mundo. La siguiente de nuestra lista de armas de combate en espacios cerrados viene de Israel. En cuarto lugar el Corner Shot. Es una pasada. Es un accesorio que se coloca en la parte delantera de tu arma y luego la puedes dirigir en ambas direcciones para poder disparar desde un lugar seguro a través de una pantalla de vídeo. Está diseñado para los espacios urbanos y lo puedes combinar con otra arma o con un sistema de vídeo sin tener que ponerte a tiro. Tu arma apunta a un lado de la esquina y tú estás a salvo al otro lado. La idea surgió en Israel donde han tenido lugar combates durante décadas. Se dieron cuenta de que había muchas bajas en la lucha en edificios urbanos y quisieron diseñar algo que les permitiera situar el arma y disparar desde un punto en el que el soldado estuviera a salvo. Esto llevó a Amos Golan excomandante del cuerpo de élite antiterrorista a la solución del Corner Shot. Perdí amigos, perdí comandantes y eso me hizo pensar que debía hacer algo mejor y usar lo que haya en el campo de batalla. La pared, la esquina, el coche. Al poder ver lo que hay detrás de la esquina hay menos posibilidades de que se produzcan errores fatales. En un territorio urbano hay que estar seguros de que solo alcanzamos a nuestro objetivo. Hay mucha gente inocente, civiles, que no deben sufrir el daño. Y la cámara se puede adaptar para que ofrezca el campo de visión más idóneo. La cámara puede cambiar. Tiene infrarrojos, todo tipo de zooms, ojos de pez y luego la retiras, la bloqueas y listos. Esta fusión de tecnología visual y armamentística puede beneficiar a todo el equipo, ya que puede aportar conocimientos clave. Este sistema tiene designadores láser, imágenes térmicas y televisión inalámbrica que te permite enviar lo que captas al resto del equipo. Despliegas tu arma, ves lo que hay al otro lado e informas de ello. Así puede que no se ponga en peligro a nadie y se opte por una vía distinta para derrotar al enemigo. Una vez se demostró que funcionaba, el corner shot fue aplicado a una gran variedad de armas. una es una variación de la pistola estándar que te permite usar un arma de 9 milímetros. No se puede aplicar a todos los calibres. Por eso creamos nuestra propia M16, más pequeña que la original. Y luego, la tercera versión es un lanzagranadas de 40 milímetros. También hay una versión del AK-47 que dispara cartuchos de 7,62 y con el escorpión desplegable, el soldado puede ver al otro lado de muros de más de 3 metros. Es un arma maravillosa. Los cuerpos de seguridad estadounidenses la han adquirido para proteger mejor a sus hombres. El accesorio corner shot aporta una solución única y especializada para el combate en espacios cerrados. Pero su coste y su peso hacen que no esté entre los tres mejores. Me encantan las pistolas y también la tecnología, así que el corner shot es perfecto. Fusiona la alta tecnología y las armas. El número 3 lo ocupa un arma de combate en espacios cerrados experta en el disfraz y las transformaciones. Cuidado con la FMG-9. Podríamos compararla con un camaleón. Desaparece por completo. Parece bastante inocua, pero cuando la despliegas tienes una mini-metralleta. No parece funcional ni parece un arma, pero luego te dispara 30 cartuchos de 9 milímetros. Las siglas significan ametralladora plegable y es perfecta para operaciones secretas. La FMG-9 fue creada con la intención de disponer de un arma oculta y en caso de emergencia poder desplegarla y usar enseguida. y viceversa. Esconderla como si nada hubiera pasado. Y se pasa de un bloque aparentemente inofensivo a una Glock de 9 milímetros en un santiamento. Es muy fácil de usar. Tiras del cargador y el arma entera se despliega. Tirando de aquí vemos el armazón de la Glock. Esta ingeniosa y versátil arma es uno de los diseños al estilo James Bond por los que es famoso Magpul. Magpul es famoso por sus ingeniosos productos y la verdad es que tienen cosas asombrosas de alta calidad y que funcionan. Sin embargo lo que hicieron fue una Ares FMG modernizada una metralleta plegable que hizo Stoner hace tiempo en la cual está inspirada la Magpul FMG-9. Hay una versión anterior a este diseño que parece una radio. No es un disfraz muy bueno por lo que quisimos crear nuestra propia versión. Aprovechamos las ventajas de la Glock la cual puedes desplegar y usar al instante. Pero la FMG es una versión tan fiable como el arma en la que se inspiró. La Glock 17 es una de las 17 Glock de 9 milímetros originales. La Glock 18 es la versión automática. Cualquier Glock que tengas la vas a desplegar y va a funcionar. Va a disparar siempre. La Glock dispara un Parabellum de 9 milímetros. Puede alcanzar objetivos a 90 metros. Es fiable y es de esas máquinas que sabes que van a funcionar. No tienes de qué preocuparte. Aparte de estar más oculta la FMG tiene una mayor precisión. El problema de la Glock 18 es que es una pistola y solo tienes un punto de contacto. Cuando disparas el retroceso disminuye tu precisión. Pero la ventaja de tener una culata es que tienes un segundo punto de contacto que te permite controlar mejor tu arma. En vez de metal la cubierta está hecha de un material polímero por lo que es el arma más ligera de la lista. También ofrece un mundo de posibilidades a la hora de ocultarla. El polímero es moldeable y te da muchas más opciones de diseño que el metal. Le quitas la empuñadura y puede pasar por un ordenador portátil, una batería o un bolso. Imaginemos un agente que está a la vista con su ordenador portátil sobre la mesa. Nadie sabe que lleva un arma. Nadie sabe la verdadera función que tiene ese objeto. Aunque todavía es un prototipo, es obvio que la FMG es un arma que se puede ocultar fácilmente. Se podría usar para proteger a algún mandatario para un espía o para los agentes encubiertos. Tiene múltiples funciones. El operador puede ir armado de forma discreta y tener un arma a su disposición sin que nadie se percate de que va armado. Es tan pequeña como para caber en un bolsillo, pero puede entrar en acción en un santiamen. Esta ametralladora plegable es tan poderosa como el UCI. Te permite pasar desapercibido sin que nadie se percate de que llevas un arma encima. pero luego la sacas y empiezas a dar caña. La vuelves a plegar y sales tan tranquilo. La siguiente es una vieja conocida. Un arma de defensa personal que sustituirá a la MP5. Con algo totalmente nuevo. Parecía de la guerra de las galaxias. Armas de vanguardia. Combate en espacios cerrados. ¡Arma! Hemos llegado a lo más alto del ranking de mejores armas de combate en espacios cerrados. En segundo lugar, tenemos la magnífica MP7 de Heckler & Koch. Creamos la MP7 porque queríamos un arma de defensa personal que sustituyera a la MP5 pero con un calibre distinto. La MP5 ha sido una metralleta de defensa personal muy popular en los últimos 40 años. Ahora, en Heckler & Koch creen que la MP7 es la sucesora perfecta. Es entre una metralleta y una pistola. La MP7 es un arma de defensa personal que es un punto intermedio. Heckler & Koch ha renovado el concepto de arma de defensa personal. La puedes llevar en la pierna o en la cadera. Con este objetivo querían que el arma fuera lo más ligera posible. La MP7 es muy ligera. Pesa poco más de 2 kilos y es un arma corta, compacta y muy fácil de controlar. Tiene muy poco retroceso, un 50% menos que un rifle y en modo automático puede disparar los 40 cartuchos que tiene en el cargador apretando el gatillo una sola vez y tus tiros no se van a desviar del objeto. El barro, la suciedad o el agua no son ningún obstáculo para la imparable MP7. Y si se quiere disparar en posición de pistola no hay problema. La ventaja de la MP7 es que si resultas herido en una mano, si estás conduciendo o si disparas desde un lugar en el que no puedes apoyar el arma contra tu hombro, podrás disparar con una mano. Es muy fácil de controlar, es como una pistola. Es un poco más grande pero es igual de fácil de controlar a la hora de disparar. A pesar de la tendencia de utilizar calibres mayores, la MP7 usa un cartucho sorprendentemente pequeño. Este es el 5,56x45 que se usa en las M16 y similares y luego la 4,6 que se usa con la MP7. Es un cartucho mucho más pequeño. Tiene las mismas características que un cartucho de rifle y alcanza velocidades realmente altas pero sus dimensiones son más pequeñas. El cartucho de 4,6x30 es efectivo contra un chaleco antibalas a una distancia de 180 metros. Observen cómo este chaleco antibalas detiene el disparo de una MP5 con un cartucho estándar el 9 milímetros. Como se puede apreciar han entrado dos balas pero no hay agujero de salida. Y ahora la nueva MP7 con un cartucho más pequeño de 4,6. Lo que hace que la 4,6 penetre el chaleco es la forma y la constitución de la bala. Deberíamos ver dos orificios de salida en la parte interior. Y aquí están aquí arriba. han salido dos cartuchos han atravesado las dos capas que tiene el chaleco antibalas y eso demuestra que la MP7 tiene más potencia y capacidad de penetración y no cuesta mucho aprender a manejarla. Si alguien ha usado una pistola y una metralleta verá que esta arma está a medio camino entre ambas. Puede que sea fácil de usar pero no es un juguete. La MP7 puede efectuar una cadencia de disparo asombrosa. La cadencia de tiro de la MP7 es de unos 950 disparos por minuto. Si le pones un silenciador eso va a aumentar de 50 a 100 disparos. Las unidades de operaciones especiales de algunos países europeos utilizan la MP7. También han sido utilizadas en el sudoeste asiático. La MP7 de Heckler & Koch tiene una puntuación bastante alta en poder de parada. a pesar de disparar los cartuchos más pequeños de la lista. Es ligera y compacta controlable tiene una buena cadencia de disparo puedes freír a tu objetivo sin que el cañón se desvíe. Es un arma ligera pequeña compacta y muy bien diseñada. Y ahora el momento de la verdad. ¿Cuál es nuestra elegida como mejor arma de combate en espacios cerrados? Está claro que hay pocas armas que vayan a ser mejores y más fáciles de controlar que la 45 ACP. Es extraordinaria. Dispara un cartucho grande si le das a alguien lo tumbas. Esta arma nueva ha causado sensación desde que se presentó en 2008. Es una metralleta compacta que dispara cartuchos del calibre 45. Llámenla Chris. Vi el prototipo de la Chris parecía de la Guerra de las Galaxias. Está diseñada para la policía y cuerpos de seguridad y para el combate en espacios cerrados. Puedes entrar en una habitación y manejarla sin que golpees el cañón con la pared. Ahí tienes el arma. Doblas la esquina y ya la puedes usar. Puede que la Chris sea pequeña. La metralleta tiene un cañón de 139 milímetros y pesa 2,70 kilos. Pero gracias al cartucho que dispara es grande en poder de parada. La Chris dispara un calibre del 45 ACP que detiene a cualquiera. En el combate en espacios cerrados el objetivo está a menos de 50 metros y el calibre 45 es muy letal a esa distancia. Es un cartucho muy potente si lo comparamos a otros más ligeros aunque más rápidos. Hay otras armas en el mercado que disparan cartuchos de 9 milímetros cuyo disparo es efectivo pero no tiene el impacto brutal que tiene el calibre 45. Para evitar la tremenda fuerza de retroceso que producen los calibres grandes la Chris necesitaba un diseño revolucionario. Tiene el mecanismo Super V que es un mecanismo reductor del retroceso. Cuando se produce el disparo los gases empujan el cerrojo hacia atrás en línea recta pero luego el cerrojo se desvía hacia abajo y aleja la potencia del tirador en vez de enviarla hacia su hombro. Y por supuesto eso evita que el cañón se vaya hacia arriba y el disparador pierda el objetivo de vista. Gracias a lo cual vas a tener más precisión al disparar en modo automático ya que normalmente el cañón se desvía hacia arriba. Esto evita que pierdas de vista tu objetivo y no falles. Puedes disparar sobre tu objetivo de forma repetida. Y como si esto no fuera suficiente la Chris combina esta precisión con una cadencia de tiro asombrosa. Ha alcanzado los 1500 disparos por minuto pero la hemos reducido a 1100. Unos cartuchos tan grandes y estas cadencias tan elevadas iban a poner a prueba la estructura por lo que se fijaron en una predecesora conocida mundialmente. El arma tiene el espíritu de la Kalashnikov piezas grandes fácil de limpiar y de mantener y mucha fiabilidad. La Chris es especial y es un arma de vanguardia simplemente por su gran fiabilidad. Para desmontarla no necesitas herramientas, dos tornillos y ya has desmontado las partes más importantes, dos más y ya puedes limpiarla por dentro. Tienes una metralleta ligera y compacta del calibre 45 fácil de mantener sobre el objetivo. Es una experiencia fantástica. Es una de las mejores armas que he disparado y es perfecta para el combate en espacios cerrados. La Chris es un arma innovadora por lo que puede hacer en el campo armamentístico. Si nos fijamos en la mayoría de armas de fuego que se están fabricando, todas siguen una regla, una línea muy predecible. La Chris ha roto esta regla para su propio beneficio. Es viable, ligera, precisa e inmortal. Con la Chris Super V se acabó la función en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué no escuchar a los usuarios y pedirles cuáles son sus necesidades y luego darles una herramienta que les permita hacer su trabajo de forma más eficiente, efectiva y precisa? Por eso, la Chris es la mejor. Pequeña, pero bien formada, la Chris es el arma de combate en espacios cerrados que está en el número uno. CQB significa combate en espacios cerrados. Estamos hablando de una zona de combate en la que puedes ver el blanco de los ojos de tu enemigo. La lucha a tan poca distancia en lugares poco espaciosos requiere un arma que sea compacta y precisa. Tiene suficiente cañón como para atravesar el parabrisas. Tiene que ser rápida y precisa. Desde la clásica UCI hasta el arma más innovadora, su elección podría decidir quién vive y quién muere. No es una tecnología de los años 60. Esto es el futuro. Da donde apuntes. Es el arma del CQB del futuro. Hemos seleccionado 10 de las mejores armas de vanguardia en 6 categorías. Capacidad de disparo, sistemas de impacto e intimidación, rifles de francotirador y en este episodio armas de batalla en espacios cerrados. Ahora les toca a ustedes decidir cuál de estas armas es la mejor. Armas de vanguardia. Combate en espacios cerrados. Entre las mejores armas de combate en espacios cerrados hay un arma que no necesita presentación. En décima posición está el subfusil más famoso del mundo, el UCI. En sus buenos tiempos este subfusil fue un referente mundial. Tiene éxito por su funcionamiento y su fiabilidad. Que tenga más de 50 años dice mucho de su calidad, precisión y construcción. El UCI fue creado en 1949 por un hombre llamado Uthiel Gal. Fue soldado de los luchadores por la libertad de Israel durante la guerra por la independencia en 1948 y empezó a diseñar una metralleta compacta que fuera perfecta para las condiciones climáticas del Mediterráneo. Pero este diseño llegó mucho más allá de los campos de batalla en el desierto y no tardó en convertirse en la favorita de guardaespaldas de todo el mundo. Los guardias de seguridad la usaban. Es muy práctica para usar dentro de edificios a la hora de llevarla dentro de un vehículo. Y muchos protocolos de agencias de seguridad exigen que no se vea en público que el agente va armado con una metralleta. Algunos agentes han ideado una pistolera que esconde el arma debajo de la axila y que permite su uso inmediato en cuanto el agente la saca de la funda. Fue durante una misión de seguridad para proteger al presidente Reagan que Lucy se convirtió en leyenda. Una de las imágenes más recordadas de esa tarde es la de un agente secreto haciendo guardia con un UCI mientras la limusina presidencial abandonaba el lugar. Que los servicios secretos estadounidenses usaran esta arma para proteger al presidente es una prueba de lo precisa, fiable y robusta que es. La imagen del agente secreto con el UCI transmitía la sensación de que la situación estaba bajo control, que nadie se acercara. Puede que la potencia del UCI sea inferior a la de las armas actuales, pero eso es por el tamaño de sus cartuchos. Una UCI de 9 milímetros dispara cartuchos de 9 milímetros. Es un arma para espacios cerrados. El objetivo está a menos de 100 metros. Hay que tener en cuenta que es un arma de bajo calibre. En comparación a otras armas más modernas, el UCI es más pesado, pero esto puede ser una ventaja. El peso en su parte trasera le da más precisión, hace que no se desvíe. El tirador no tiene que bajar y subir tanto el arma y no tiene por qué preocuparse de que una cadencia de tiro alta desvíe el cañón de su objetivo. Y el coste de esta arma también es algo importante. La popularidad del UCI se debe principalmente a que funciona y todo lo que funcione tendrá bastante éxito. No es un arma cara de fabricar. Tiene muchas piezas de metal estampado, por lo que no representa un gran desembolso para tu bolsillo si tu intención es armar a tu cuerpo de policía o de seguridad. Y estas armas siempre funcionan. De hecho, el diseño original funcionó tan bien que creó toda una familia de armas. En los años 80 salieron otros modelos complementarios un mini UCI y un micro UCI todavía más pequeños y con una culata distinta. Lo bueno de los UCI es que cuanto más pequeños más rápidos son. El primer UCI realizaba 600 disparos por minuto, el mini UCI y el macro UCI 1200 disparos por minuto. Si esta arma todavía tiene tanto éxito se debe a que la diseñaron muy bien. El razonamiento y la previsión del señor Gall a la hora de crearla explican el porqué de su éxito. No dejó a nadie indiferente cuando ideó esta arma cuatro años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y si hoy día, más de 50 años después, todavía es el arma ideal para usar en espacios cerrados. Es por su razonamiento y previsión. Tiene más de 50 años, pero el UCI todavía sigue pisando fuerte. Incluso con su limitado poder de parada, su bajo coste, su cadencia de tiro y su fiabilidad en combate, la sitúan décima entre las mejores armas de combate en espacios cerrados. El UCI no tiene fecha de caducidad. Si puede seguir el ritmo de las nuevas tecnologías que se están desarrollando, se seguirá usando durante gran parte del siglo XXI. En el número 9, nuestra siguiente arma de vanguardia viene de Filipinas. El Fer Frans Soar aborda el problema del retroceso. Significa rifle de asalto para operaciones especiales. Si lo comparamos con un rifle estándar, este efectúa de 850 a 1000 disparos por minuto. ¿Se imaginan un arma que haga 850 disparos en un minuto? El calor de fricción que genera es considerable. El cañón es de metal y si lo sobrecalientas se suele fundir y cuando lo hace se atasca. Su cadencia de tiro es demasiado rápida. Una cadencia de tiro rápida hace que sea difícil controlar el arma y eso la hace muy impredecible. En combate si no tienes un arma automática controlable, esta puede resultar muy incómoda y peligrosa porque podría ser ir a alguien que esté a tu lado o el arma se desviaría hacia arriba y fallaría si tu enemigo podría dispararte y herirte. El retroceso es un problema que a día de hoy todavía no se ha solucionado del todo. Toda fuerza es siempre una fuerza de oposición. Cuando disparas un arma con una cadencia de tiro alta, esta se echa hacia atrás. Una solución es limitar el arma para que efectúe solo tres disparos a la vez. A esto se le llama ráfaga. El modo ráfaga controla tu arma. Solo permite efectuar tres disparos porque si dispara de forma automática se descontrola. Fairfrance quería mejorar el sistema automático y reducir la cadencia de tiro a unos 600 disparos por minuto. Pero eso no es tan fácil como parece. Hay varias formas de hacerlo. La mayoría de armas que hay en el mercado vienen con sistemas de reducción de retroceso. También se juega con el tubo del gas pero ya se ha hecho. Ninguno de estos sistemas es tan fiable como el nuestro. Lo logramos gracias a un mecanismo que dispara el arma de forma automática e independiente. Tiene un margen entre disparo y disparo que te permite controlar el arma y que ayuda a que el cañón esté estable durante el disparo. Para poder luchar en diferentes escenarios el SOAR ofrece tres longitudes de cañón desde 266 milímetros a 368. Podemos ajustarla a las características de la misión. Y si se necesita más pegada el SOAR puede incorporar el nuevo lanzagranadas XL-200. El XL-200 es un lanzagranadas modular. Puede usarse tal y como lo sujeto ahora mismo o montarse en un sistema de raíles. Tiene un sistema de apertura diferente. Se carga desde abajo es más ligero solo pesa 900 gramos se puede montar y desmontar en segundos. Un arma con una cadencia de tiro baja aporta una mayor precisión. El SOAR es la elección de las fuerzas especiales filipinas y algunas unidades de asalto norteamericanas. Cualquier unidad de asalto o de protección especial que tuviera que realizar una operación de combate en espacios cerrados elegiría el Ferfran SOAR. Es perfecto. A continuación la versión plegable de una vieja conocida y luego un diseño totalmente original creado en Israel. Perdí amigos perdí comandantes y eso me hizo pensar tengo que hacer algo mejor. Armas de vanguardia combate en espacios cerrados. Armas de vanguardia combate en espacios cerrados. En nuestro ranking de las 10 mejores armas de combate en espacios cerrados en el número 8 el Heckler & Koch G36C plegable aspira a lo mejor de ambos mundos. Esta es una carabina HK G36C. Es un rifle compacto. Puede usarse en modo compacta o se puede extender la culata y disparar en modo de carabina tradicional. El cañón es de 250 milímetros lo que te permite usarlo en diferentes escenarios. A la hora de crear esta arma de vanguardia sus diseñadores estudiaron las necesidades que tiene el combate en espacios cerrados. La mayoría de operaciones de hoy en día se llevan a cabo de una casa a la otra o dentro de la misma. Estamos hablando de un área de combate de menos de 100 metros. En muchas situaciones vas a tener que luchar dentro de edificios detrás de vehículos a poca distancia y con armas ligeras. Puedes ver el blanco de los ojos de tu enemigo. El combatiente en espacios cerrados tiene que ser rápido a la hora de apuntar con este tipo de arma. Hay muchas zonas en las que no puedes manejar rifles largos con mucha facilidad. Al tener armas más cortas y ligeras la infantería será más flexible y podrá moverse mejor. Heckler & Koch mejoró uno de sus fusiles de asalto. La G36C fue creada por HK en los años 90 pero tuvimos algunos clientes que nos pidieron un modelo más compacto. La ventaja de este modelo actualizado es que es más compacto para luchar en espacios reducidos, vehículos o aviones, ese tipo de misiones. En comparación, otras armas de asalto como las carabinas M16 o M4 son demasiado grandes para los espacios cerrados. Esta es la carabina M4 que usan los marines. Plegada mide unos 900 milímetros y pesa 3 kilos y medio con el cargador montado. No hace falta tener armas más pesadas si puedes cumplir tu misión con armas más ligeras. Este modelo es mucho más pequeño. plegado mide 500 milímetros. Está hecho de un polímero muy ligero y es muy corto. Su cañón mide solo 220 milímetros. En edificios conviene ir poco equipado porque la situación requiere mucha movilidad. Para combates en espacios cerrados o en un vehículo puedes doblar la carabina por completo. El siguiente reto era crear un arma que se pudiera usar casi en cualquier escenario. La G36C ha sido probada en arena agua y barro. Más pegada el SOAR puede incorporar el nuevo lanzagranadas XL200. El XL200 es un lanzagranadas modular. Puede usarse tal y como lo sujeto ahora mismo o montarse en un sistema de raíles. Tiene un sistema de apertura diferente. Se carga desde abajo. Es más ligero. Solo pesa 900 gramos. Se puede montar y desmontar en segundos. Un arma con una cadencia de tiro baja aporta una mayor precisión. El SOAR es la elección de las fuerzas especiales filipinas y algunas unidades de asalto norteamericanas. Cualquier unidad de asalto o de protección especial que tuviera que realizar una operación de combate en espacios cerrados elegiría el Ferfran SOAR. Es perfecto. A continuación la versión plegable de una vieja conocida y luego un diseño totalmente original creado en Israel. Perdí amigos, perdí comandantes y eso me hizo pensar tengo que hacer algo mejor. Armas de vanguardia combate en espacios cerrados. Armas de vanguardia combate en espacios cerrados. En nuestro ranking de las 10 mejores armas de combate en espacios cerrados en el número 8 el Heckler & Koch G36C plegable aspira a lo mejor de ambos mundos. Esta es una carabina HK G36C es un rifle compacto puede usarse en modo compacta o se puede extender la culata y disparar en modo de carabina tradicional. El cañón es de 250 milímetros lo que te permite usarlo en diferentes escenarios. A la hora de crear esta arma de vanguardia sus diseñadores estudiaron las necesidades que tiene el combate en espacios cerrados. La mayoría de operaciones de hoy en día se llevan a cabo de una casa a la otra o dentro de la misma. Estamos hablando de un área de combate de menos de 100 metros. En muchas situaciones vas a tener que luchar dentro de edificios detrás de vehículos a poca distancia y con armas ligeras. Puedes ver el blanco de los ojos de tu enemigo. El combatiente en espacios cerrados tiene que ser rápido a la hora de apuntar con este tipo de arma. Hay muchas zonas en las que no puedes manejar rifles largos con mucha facilidad. Al tener armas más cortas y ligeras la infantería será más flexible y podrá moverse mejor. Heckler & Koch mejoró uno de sus fusiles de asalto. La G36C fue creada por HK en los años 90 pero tuvimos algunos clientes que nos pidieron un modelo más compacto. La ventaja de este modelo actualizado es que es más compacto para luchar en espacios reducidos, vehículos o aviones, ese tipo de misiones. BASIC te da una alternativa real en cuanto a potencia y lo que harías con un rifle de asalto lo haces con un arma más pequeña, más ligera y más fácil de controlar. Tiene más energía cinética que una M4 de 280 milímetros con un cartucho de 5,56. Así que salimos ganando. Sé que si alcanzo un objetivo a esa distancia voy a abatirlo tan rápido como lo haría con un 5,56 milímetros. Sus diseñadores usaron un software de diseño en 3D para crear una auténtica arma del siglo XXI. Primero de todo diseñamos esta arma en el ordenador. Es la primera que he diseñado usando esa tecnología. Al modelarlo en tres dimensiones pudimos estudiar el diseño y mejorarlo hasta conseguir este resultado. Al primer prototipo tuvimos que hacerle muy pocos retoques. Ahora entiendo por qué en la industria del automóvil primero se diseñan los coches por ordenador antes de construirlos. El ejército norteamericano usa la saga de las M16 entre las cuales está la M4 desde los años 60. Los controles externos de la PDV siguen esta línea para que el soldado esté familiarizado con ella. Tiene la misma arquitectura externa de la M16 y la M4. Su aspecto es el mismo. Toda la ergonomía está en el mismo sitio. Cualquier soldado conoce su uso y no necesita aprender a utilizarla. Cualquiera que haya sido entrenado para usar la M16 o la M4 va a ser capaz de usarla. Con su cartucho de consumo rápido la PDV tiene la precisión y poder de parada para ser una multiusos para el combate en espacios cerrados. Se maneja como una metralleta pequeña pero su fuego es de rifle. Y nuestra siguiente arma es de diseño tradicional. En el número 5 tenemos el subfusil P90 pero no como lo conocemos. Es el arma del siglo XXI. Para este tipo de lucha es necesaria un arma que sea cómoda. Dispara un 5,7 y es muy efectiva. Tiene que ser rápida y precisa. No es una tecnología de los años 60. Esto es el futuro. Da donde apuntes. El P90 se creó para responder a la necesidad de un nuevo tipo de arma. A principios de los 90 la OTAN decidió adquirir un nuevo modelo de arma de defensa personal para su ejército. Querían algo que diera una mayor protección a los ocupantes de los vehículos militares. Los tripulantes de tanques de vehículos de transporte. Que fuera más eficaz y les diera más protección. Sus creadores idearon un diseño Bullpup ergonómico y compacto. El formato Bullpup es muy distinto al convencional. Para los agentes encubiertos tiene múltiples funciones. El operador puede ir armado de forma discreta y tener un arma a su disposición sin que nadie se percate de que va armado. Es tan pequeña como para caber en un bolsillo pero puede entrar en acción en un Santiani. Esta ametralladora plegable es tan poderosa como el UCI. te permite pasar desapercibido sin que nadie se percate de que llevas un arma encima. Pero luego la sacas y empiezas a dar caña. La vuelves a plegar y sales tan tranquilo. La siguiente es una vieja conocida. Un arma de defensa personal que sustituirá a la MP5. Con algo totalmente nuevo. Parecía de la guerra de las galaxias. Armas de vanguardia. Combate en espacios cerrados. Armas Hemos llegado a lo más alto del ranking de mejores armas de combate en espacios cerrados. En segundo lugar tenemos la magnífica MP7 de Hecler & Koch. Creamos la MP7 porque queríamos un arma de defensa personal que sustituyera a la MP5 pero con un calibre distinto. La MP5 ha sido una metralleta de defensa personal muy popular en los últimos 40 años. Ahora en Hecler & Koch creen que la MP7 es la sucesora perfecta. Es entre una metralleta y una pistola. La MP7 es un arma de defensa personal que es un punto intermedio. Hecler & Koch ha renovado el concepto de arma de defensa personal. La puedes llevar en la pierna o en la cadera. Con este objetivo querían que el arma fuera lo más ligera posible. La MP7 es muy ligera. Pesa poco más de 2 kilos y es un arma corta, compacta y muy fácil de controlar. Tiene muy poco retroceso, un 50% menos que un rifle y en modo automático puede disparar los 40 cartuchos que tiene en el cargador apretando el gatillo una sola vez y tus tiros no se van a desviar del objeto. El barro, la suciedad o el agua no son ningún obstáculo para la imparable MP7. Y si se quiere disparar en posición de pistola no hay problema. La ventaja de la MP7 es que si resultas herido en una mano, si estás conduciendo o si disparas desde un lugar en el que no puedes apoyar el arma contra tu hombro podrás disparar con una mano. Es muy fácil de controlar. Es como significa rifle de asalto para operaciones especiales. Si lo comparamos con un rifle estándar, este efectúa de 850 a 1000 disparos por minuto. ¿Se imaginan un arma que haga 850 disparos en un minuto? El calor de fricción que genera es considerable. El cañón es de metal y si lo sobrecalientas se suele fundir y cuando lo hace se atasca. Su cadencia de tiro es demasiado rápida. Una cadencia de tiro rápida hace que sea difícil controlar el arma y eso la hace muy impredecible. En combate si no tienes un arma automática controlable esta puede resultar muy incómoda y peligrosa porque podrías herir a alguien que esté a tu lado o el arma se desviaría hacia arriba y fallaría si tu enemigo podría dispararte y herirte. El retroceso es un problema que a día de hoy todavía no se ha solucionado del todo. Toda fuerza es siempre una fuerza de oposición. Cuando disparas un arma con una cadencia de tiro alta esta se echa hacia atrás. Una solución es limitar el arma para que efectúe solo tres disparos a la vez. A esto se le llama ráfaga. El modo ráfaga controla tu arma. Solo permite efectuar tres disparos porque si dispara de forma automática se descontrola. Fairfrance quería mejorar el sistema automático y reducir la cadencia de tiro a unos 600 disparos por minuto. Pero eso no es tan fácil como parece. Hay varias formas de hacerlo. La mayoría de armas que hay en el mercado vienen con sistemas de reducción de retroceso. También se juega con el tubo del gas pero ya se ha hecho. Ninguno de estos sistemas es tan fiable como el nuestro. Lo logramos gracias a un mecanismo que dispara el arma de forma automática e independiente. Tiene un margen entre disparo y disparo que te permite controlar el arma y que ayuda a que el cañón esté estable durante el disparo. Para poder luchar en diferentes escenarios el SOAR ofrece tres longitudes de cañón desde 266 milímetros a 368. Podemos ajustarla a las características de la misión. Y si se necesita más pegada el SOAR puede incorporar el nuevo lanzagranadas XL200. El XL200 es un lanzagranadas modular. Puede usarse tal y como lo sujeto ahora mismo o montarse en un sistema de raíles. Tiene un sistema de apertura diferente. Se carga desde abajo. Es más ligero. Solo pesa 900 gramos. Se puede montar y desmontar en segundos. Un arma con una cadencia de tiro baja aporta una mayor precisión. El SOAR es la elección de las Fuerzas Especiales Filipinas y algunas unidades de asalto norteamericanas. Cualquier unidad de asalto o de protección especial que tuviera que realizar una operación unos 600 disparos por minuto. Pero eso no es tan fácil como parece. Hay varias formas de hacerlo. La mayoría de armas que hay en el mercado vienen con sistemas de reducción del retroceso. También se juega con el tubo del gas pero ya se ha hecho. Ninguno de estos sistemas es tan fiable como el nuestro. Lo logramos gracias a un mecanismo que dispara el arma de forma automática e independiente. Tiene un margen entre disparo y disparo que te permite controlar el arma y que ayuda a que el cañón esté estable durante el disparo. Para poder luchar en diferentes escenarios el SOAR ofrece tres longitudes de cañón desde 266 milímetros a 368. Podemos ajustarla a las características de la misión. Y si se necesita más pegada el SOAR puede incorporar el nuevo lanzagranadas XL-200. El XL-200 es un lanzagranadas modular. Puede usarse tal y como lo sujeto ahora mismo o montarse en un sistema de raíles. Tiene un sistema de apertura diferente. Se carga desde abajo. Es más ligero. Solo pesa 900 gramos. Se puede montar y desmontar en segundos. Un arma con una cadencia de tiro baja aporta una mayor precisión. El SOAR es la elección de las fuerzas especiales filipinas y algunas unidades de asalto norteamericanas. Cualquier unidad de asalto o de protección especial que tuviera que realizar una operación de combate en espacios cerrados elegiría el Ferfran SOAR. Es perfecto. A continuación la versión plegable de una vieja conocida y luego un diseño totalmente original creado en Israel. Perdí amigos, perdí comandantes y eso me hizo pensar tengo que hacer algo mejor. Armas de vanguardia combate en espacios cerrados. Armas de vanguardia combate en espacios cerrados. En nuestro ranking de las 10 mejores armas de combate en espacios cerrados en el número 8 el Heckler & Koch G36C plegable aspira a lo mejor de ambos mundos. Esta es una carabina HK G36C. Es un rifle compacto. Puede usarse en modo compacta o se puede extender la culata y disparar en modo de carabina tradicional. El cañón es de 250 milímetros lo que te permite usarlo en diferentes escenarios. A la hora de crear esta arma de vanguardia sus diseñadores estudiaron las necesidades que tiene el combate en espacios cerrados. La mayoría de operaciones de hoy en día se llevan a cabo de una casa a la otra o dentro de la misma. Estamos hablando de un área de combate de menos de 100 metros. Su cadencia de tiro y su fiabilidad en combate la sitúan décima entre las mejores armas de combate en espacios cerrados. El UCI no tiene fecha de caducidad. Si puede seguir el ritmo de las nuevas tecnologías que se están desarrollando se seguirá usando durante gran parte del siglo XXI. En el número 9 nuestra siguiente arma de vanguardia viene de Filipinas. El Fer Franz Soar aborda el problema del retroceso. Significa rifle de asalto para operaciones especiales. Si lo comparamos con un rifle estándar este efectúa de 850 a 1000 disparos por minuto. ¿Se imaginan un arma que haga 850 disparos en un minuto? El calor de fricción que genera es considerable. El cañón es de metal y si lo sobrecalientas se suele fundir y cuando lo hace se atasca. Su cadencia de tiro es demasiado rápida. Una cadencia de tiro rápida hace que sea difícil controlar el arma y eso la hace muy impredecible. En combate si no tienes un arma automática controlable esta puede resultar muy incómoda y peligrosa. Porque podrías herir a alguien que esté a tu lado o el arma se desviaría hacia arriba y fallaría si tu enemigo podría dispararte y herirte. El retroceso es un problema que a día de hoy todavía no se ha solucionado del todo. Toda fuerza es siempre una fuerza de oposición. cuando disparas un arma con una cadencia de tiro alta esta se echa hacia atrás. Una solución es limitar el arma para que efectúe solo tres disparos a la vez. A esto se le llama ráfaga. El modo ráfaga controla tu arma. Solo permite efectuar tres disparos porque si dispara de forma automática se descontrola. Fairfrance quería mejorar el sistema automático y reducir la cadencia de tiro a unos 600 disparos por minuto. Pero eso no es tan fácil como parece. Hay varias formas de hacerlo. La mayoría de armas que hay en el mercado vienen con sistemas de reducción del retroceso. También se juega con el tubo del gas pero ya se ha hecho. Ninguno de estos sistemas es tan fiable como el nuestro. Lo logramos gracias a un mecanismo que dispara el arma de forma automática e independiente. Tiene un margen entre disparo y disparo que te permite controlar el arma y que ayuda a que el cañón esté estable durante el disparo. Para poder luchar en diferentes escenarios el SOAR ofrece tres longitudes de cañón desde 266 milímetros a 368. Podemos ajustarla a las características de la misión. Y si se necesita más pegada el SOAR puede incorporar el nuevo lanzagranadas XL-200. El XL-200 es un lanzagranadas modular. Puede usarse tal vez. Algunos agentes han ideado una pistolera que esconde el arma debajo de la axila y que permite su uso inmediato en cuanto el agente la saca de la funda. Fue durante una misión de seguridad para proteger al presidente Reagan que el UCI se convirtió en leyenda. Una de las imágenes más recordadas de esa tarde es la de un agente secreto haciendo guardia con un UCI mientras la limusina presidencial abandonaba el lugar. Que los servicios secretos estadounidenses usaran esta arma para proteger al presidente es una prueba de lo precisa, fiable y robusta que es. La imagen del agente secreto con el UCI transmitía la sensación de que la situación estaba bajo control, que nadie se acercara. Puede que la potencia del UCI sea inferior a la de las armas actuales pero eso es por el tamaño de sus cartuchos. Una UCI de 9 milímetros dispara cartuchos de 9 milímetros. Es un arma para espacios cerrados. El objetivo está a menos de 100 metros. Hay que tener en cuenta que es un arma de bajo calibre. En comparación a otras armas más modernas el UCI es más pesado pero esto puede ser una ventaja. El peso en su parte trasera le da más precisión hace que no se desvíe. El tirador no tiene que bajar y subir tanto el arma y no tiene por qué preocuparse de que una cadencia de tiro alta desvíe el cañón de su objetivo. Y el coste de esta arma también es algo importante. La popularidad de UCI se debe principalmente a que funciona y todo lo que funcione tendrá bastante éxito. No es un arma cara de fabricar. Tiene muchas piezas de metal estampado por lo que no representa un gran desembolso para tu bolsillo si tu intención es armar a tu cuerpo de policía o de seguridad. Y estas armas siempre funcionan. De hecho el diseño original funcionó tan bien que creó toda una familia de armas. En los años 80 salieron otros modelos complementarios un mini UCI y un micro UCI todavía más pequeños y con una culata distinta. Lo bueno de los UCI es que cuanto más pequeños más rápidos son. El primer UCI realizaba 600 disparos por minuto el mini UCI 900 y el macro UCI 1200 disparos por minuto. Si esta arma todavía tiene tanto éxito se debe a que la diseñaron muy bien. El razonamiento y la previsión del señor Gall a la hora de crearla tres longitudes de cañón desde 266 milímetros a 368. Podemos ajustarla a las características de la misión. Y si se necesita más pegada el SOAR puede incorporar el nuevo lanzagranadas XL200. El XL200 es un lanzagranadas modular puede usarse tal y como lo sujeto ahora mismo o montarse en un sistema de raíles. Tiene un sistema de apertura diferente se carga desde abajo es más ligero solo pesa 900 gramos se puede montar y desmontar en segundos. Un arma con una cadencia de tiro baja aporta una mayor precisión. El SOAR es la elección de las fuerzas especiales filipinas y algunas unidades de asalto norteamericanas. Cualquier unidad de asalto o de protección especial que tuviera que realizar una operación de combate en espacios cerrados elegiría el Fer Franssoar. Es perfecto. A continuación la versión plegable de una vieja conocida y luego un diseño totalmente original creado en Israel. Perdí amigos perdí comandantes y eso me hizo pensar tengo que hacer algo mejor. Armas de vanguardia combate en espacios cerrados En nuestro ranking de las 10 mejores armas de combate en espacios cerrados en el número 8 el Heckler & Koch G36C plegable aspira a lo mejor de ambos mundos. Esta es una carabina HK G36C es un rifle compacto puede usarse en modo compacta o se puede extender la culata y disparar en modo de carabina tradicional El cañón es de 250 milímetros lo que te permite usarlo en diferentes escenarios a la hora a la hora de crear esta arma de vanguardia sus diseñadores estudiaron las necesidades que tiene el combate en espacios cerrados La mayoría de operaciones de hoy en día se llevan a cabo de una casa a la otra o dentro de la misma Estamos hablando de un área de combate de menos de 100 metros En muchas situaciones vas a tener que luchar dentro de edificios detrás de vehículos a poca distancia y con armas ligeras Puedes ver el blanco de los ojos de tu enemigo El combatiente en espacios cerrados tiene que ser rápido a la hora de apuntar con este tipo de arma Hay muchas zonas en las que no puedes manejar rifles largos con mucha facilidad Al tener armas más cortas y ligeras la infantería será más flexible y podrá moverse mejor Heckler & Koch mejoró uno de sus fusiles de asalto La G36C fue creada por HK en los años 90 pero tuvimos algunos clientes que... Pero luego el cerrojo se desvía hacia abajo y aleja la potencia del tirador en vez de enviarla hacia su hombro Y por supuesto eso evita que el cañón se vaya hacia arriba y el disparador pierda el objetivo de vista Gracias a lo cual vas a tener más precisión al disparar en modo automático ya que normalmente el cañón se desvía hacia arriba Esto evita que pierdas de vista tu objetivo y no falles Puedes disparar sobre tu objetivo de forma repetida Y como si esto no fuera suficiente la Chris combina esta precisión con una cadencia de tiro asombrosa Ha alcanzado los 1500 disparos por minuto pero la hemos reducido a 1100 Unos cartuchos tan grandes y estas cadencias tan elevadas iban a poner a prueba la estructura por lo que se fijaron en una predecesora conocida mundialmente El arma tiene el espíritu de la Kalashnikov piezas grandes fácil de limpiar y de mantener y mucha fiabilidad La Chris es especial y es un arma de vanguardia simplemente por su gran fiabilidad Para desmontarla no necesitas herramientas dos tornillos y ya has desmontado las partes más importantes dos más y ya puedes limpiarla por dentro Tienes una metralleta ligera y compacta del calibre 45 fácil de mantener sobre el objetivo es una experiencia fantástica es una de las mejores armas que he disparado y es perfecta para el combate en espacios cerrados La Chris es un arma innovadora por lo que puede hacer en el campo armamentístico Si nos fijamos en la mayoría de armas de fuego que se están fabricando todas siguen una regla una línea muy predecible La Chris ha roto esta regla para su propio beneficio Es viable ligera precisa y mortal Con la Chris Super V se acabó la función en todos los sentidos de la palabra ¿Por qué no escuchar a los usuarios y pedirles cuáles son sus necesidades y luego darles una herramienta que les permita hacer su trabajo de forma más eficiente efectiva y precisa Por eso la Chris es la mejor Pequeña pero bien formada La Chris es el arma de combate en espacios cerrados que está en el número uno CQB significa combate en espacios cerrados Estamos hablando de una zona de combate en la que puedes ver el blanco de los ojos de tu enemigo La lucha a tan poca distancia en lugares poco espaciosos requiere un arma que sea compacta y precisa Tiene suficiente cañón como para atravesar el parabrisas Tiene que ser rápida y precisa Desde la clásica Uzi hasta el arma más innovadora su elección podría decidir quién vive y quién muere No es una tecnología de los años 60 Esto es el futuro Da donde apuntes Es el arma del CQB del futuro Hemos seleccionado 10 de las mejores armas de vanguardia en 6 categorías Capacidad de disparo Sistemas de impacto e intimidación Rifles de francotirador Y en este episodio armas de batalla en espacios cerrados Ahora les toca a ustedes decidir cuál de estas armas es la mejor Armas de vanguardia Combate en espacios cerrados Entre las mejores armas de combate en espacios cerrados hay un arma que no necesita presentación En décima posición está el subfusil más famoso del mundo El Uzi En sus buenos tiempos este subfusil fue un referente mundial Tiene éxito por su funcionamiento y su fiabilidad Que tenga más de 50 años dice mucho de su calidad precisión y construcción El Uzi El Uzi fue creado en 1949 por un hombre llamado Uzi Elgal Fue soldado de los luchadores por la libertad de Israel durante la guerra por la independencia en 1948 y empezó a diseñar una metralleta compacta que fuera perfecta para las condiciones climáticas del Mediterráneo pero este diseño llegó mucho más allá de los campos de batalla en el desierto y no tardó en convertirse en la favorita de guardaespaldas de todo el mundo Los guardias de seguridad la usaban Es muy práctica para usar dentro de edificios a la hora de llevarla dentro de un vehículo y muchos protocolos de agencias de seguridad exigen que no se vea en público que el agente va armado con una metralleta y para el combate en espacios cerrados Puedes entrar en una habitación y manejarla sin que golpees el cañón con la pared ahí tienes el arma doblas la esquina y ya la puedes usar Puede que la Chris sea pequeña La metralleta tiene un cañón de 139 milímetros y pesa 2,70 kilos Pero gracias al cartucho que dispara es grande en poder de parada La Chris dispara un calibre del 45 ACP que detiene a cualquiera En el combate en espacios cerrados el objetivo está a menos de 50 metros y el calibre 45 es muy letal a esa distancia Es un cartucho muy potente si lo comparamos a otros más ligeros aunque más rápidos Hay otras armas en el mercado que disparan cartuchos de 9 milímetros cuyo disparo es efectivo pero no tiene el impacto brutal que tiene el calibre 45 Para evitar la tremenda fuerza de retroceso que producen los calibres grandes la Chris necesitaba un diseño revolucionario Tiene el mecanismo super V que es un mecanismo reductor del retroceso Cuando se produce el disparo los gases empujan el cerrojo hacia atrás en línea recta pero luego el cerrojo se desvía hacia abajo y aleja la potencia del tirador en vez de enviarla hacia su hombro Y por supuesto eso evita que el cañón se vaya hacia arriba y el disparador pierda el objetivo de vista Gracias a lo cual vas a tener más precisión al disparar en modo automático ya que normalmente el cañón se desvía hacia arriba Esto evita que pierdas de vista tu objetivo y no falles Puedes disparar sobre tu objetivo de forma repetida Y como si esto no fuera suficiente la Chris combina esta precisión con una cadencia de tiro asombrosa Ha alcanzado los 1500 disparos por minuto pero la hemos reducido a 1100 Unos cartuchos tan grandes y estas cadencias tan elevadas iban a poner a prueba la estructura por lo que se fijaron en una predecesora conocida mundialmente El arma tiene el espíritu de la Kalashnikov piezas grandes fácil de limpiar y de mantener y mucha fiabilidad La Chris es especial y es un arma de vanguardia simplemente por su gran fiabilidad Para desmontarla no necesitas herramientas dos tornillos y ya has desmontado las partes más importantes dos más y ya puedes limpiarla por dentro Tienes una metralleta ligera y compacta del calibre 45 fácil de mantener sobre el objetivo es una experiencia fantástica es una de las mejores armas que he disparado y es perfecta para el combate en espacios cerrados La Chris es un arma innovadora por lo que puede hacer en el campo armamentístico Si nos fijamos en la mayoría de armas de fuego que se están fabricando con el vehículo puedes doblar la carabina por completo El siguiente reto era crear un arma que se pudiera usar casi en cualquier escenario La G36C ha sido probada en arena agua y barro Si tienes que sumergirte en el agua o terminas en el barro o en una zona con mucha arena esta arma todavía va a funcionar y repito se le han hecho infinidad de pruebas y la G36C funciona con el mismo cartucho estándar que la M4 en vez de los cartuchos más pequeños de cualquier subfusil Los rifles de cañón corto han sustituido a los subfusiles porque pueden disparar los mismos cartuchos que los rifles normales Cuando disparas a tu enemigo con un rifle le vas a dar con más energía cinética que con un subfusil Si puedes tener esa capacidad con un arma ligera y compacta que además tiene las dimensiones de una metralleta ¿por qué no ibas a elegir el rifle? La G36C es la carabina del calibre 5,56 más compacta que hay Es un arma asequible que dispara cartuchos estándar pero veremos que la G36C no tiene tanto poder de parada como las armas que veremos a continuación El arma para agentes de seguridad de LVRC ha sido diseñada para ser potente y pequeña En el número 7 tenemos la PSD Esta es nuestra M6 PSD Está diseñada para ser discreta y manejable y para usarse en combates en espacios cerrados Puedes disparar desde el interior de un coche Tiene un cañón tan corto que puedes sacarlo por la ventanilla Aunque sus diseñadores se basaron en los rifles de asalto M16 y M4 querían más de lo que sus calibres estándar ofrecían dada su poca longitud de cañón Con un rifle M14 o M16 estándar disparas un cartucho de 5,56 normalmente de 55 gramos Los cartuchos de 5,56 que disparan los cañones cortos han sido tachados de poco eficientes por su falta de velocidad e impacto Incluso en rifles de asalto de longitudes estándar este calibre ha sido criticado por su falta de potencia En Somalia hemos tenido problemas a la hora de abatir a enemigos o herirlos de una gravedad suficiente como para que tengan que abandonar la lucha La gente no reacciona como en las películas Les disparan varias veces y siguen luchando Pero si tuvieras un arma de mayor calibre transmitirías más energía y causarías un daño mayor y dejarías a ese enemigo fuera de combate mucho antes Pero los diseñadores de la PSD optaron por el poderoso calibre 6,8 milímetros para un mayor peso tamaño de arma El cartucho de 5,7 fue diseñado para la OTAN Querían algo que estuviera a medio camino entre una pistola y un rifle no atraviesa no atraviesa ningún cuerpo y si no alcanzas tu objetivo y la bala se pierde al impactar contra algún objeto sólido pierde la potencia y cae al suelo El cargador también fue rediseñado completamente El cargador nos gusta Tiene capacidad para 50 cartuchos y esa es una cantidad de cartuchos ideal para una misión Está en la parte de arriba del arma en vez de abajo así no te estorba Eso hace que el arma sea más elegante Con este diseño la gravedad está de tu parte y no en tu contra Otra innovación es que la cubierta del cargador es transparente lo que supone una gran ventaja Cuando estás en posición de tiro en tu visión periférica ves si se te están acabando los cartuchos Así puedes parar hacer un cambio rápido poner un cargador nuevo y volver a la acción Y a esta arma no le importa si uno es zurdo o diestro Es un arma totalmente ambidiestra Como se carga desde arriba lo puedes hacer con ambas manos y puede manejarla un zurdo o un diestro sin problema Da lo mismo y es perfecta para el asalto Debes ser capaz de disparar con la izquierda y con la derecha ya que cuando entras en un edificio hay esquinas a la izquierda y a la derecha tener un arma ambidiestra como esta es una ventaja Un sistema especial de expulsión evita que los cartuchos se estorben Nos gusta porque los casquetes salen por abajo no se los estás tirando al hombre que esté a tu lado y si eres zurdo con esta arma no te dan los cartuchos en la cara Su cadencia de tiro diseño y prestaciones han hecho que el P90 sea la elección de las unidades especiales de más de 20 países en todo el mundo La siguiente de nuestra lista de armas de combate en espacios cerrados viene de Israel En cuarto lugar el Corner Shot Es una pasada Es un accesorio que se coloca en la parte delantera de tu arma y luego la puedes dirigir en ambas direcciones para poder disparar desde un lugar seguro a través de una pantalla de vídeo Está diseñado para los espacios urbanos y lo puedes combinar con otra arma o con un sistema de vídeo sin tener que ponerte a tiro Tu arma apunta a un lado de la esquina y tú estás a salvo al otro lado La idea surgió en Israel donde han tenido lugar combates durante décadas Se dieron cuenta de que había muchas bajas en la lucha que os que os que os